Y si, ese soy yo, el men que invertirá dinerico en el banco para poder conseguir buenas skins, ya que como pueden ver ha salido un nuevo evento de Free Fire y vamos a ver si es tan bueno como parece, el día que invertimos diamantes para conseguir diamantes negros bro, ahora ya está diamantes negros y toda la movida milaguapos, esto se pone cada vez más loco. Eso no me lo esperaba. Y es que bueno, ha salido el nuevo evento de inversión de banco, en el cual tengo entendido que le metes una cierta cantidad de diamantes y te da más, además de que tiene skins que la verdad pues ya tengo, a excepción del traje blanco ese feo que la verdad no me gusta nada y sobre todo el moradito de mujer bro, que es por el que vamos a ir el día de hoy milaguapos. La llevaré a casa con mamá. Y bueno, la inversión se maneja así, de 10 diamantes te dan mínimo 20 diamantes y máximo 40, de 30 te dan a la mínima 60 y máximo 120 y así va avanzando esta movida, puede duplicarse de ley o hasta triplicarse milaguapos, de 500 diamantes te dan 1500 como mínimo hasta 5000 diamantes negros bro. Creo que es la cifra que más conviene. Así que bueno, regálenme su poderosísimo mila like, ya que le daremos una inversión de 500 diamantes a la bestia bro, además de que solamente vamos por un traje, pero puede ser que nos den más diamantes de los que esperamos, o bueno de lo que cuesta un traje. Cuenta la mila leyenda que si me regalas tu poderoso mila like, me va a ir demasiado bien y vamos a conseguir más de 3000 diamantes negros para poder canjear varias cositas por ahí. Así que revienten con su poderoso mila like, porque vamos a ver qué es lo que sucede. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Ya valió madres. Y bueno, 1762 diamantes negros son los que nos dieron. La verdad pensé que mínimo me darían unos 2000, pero pues ya saben que es Garenita traicionerita, así que ni Pedro bro, a comprar la skin de mujer bro, porque la necesitamos en la vida. ¿Para qué o qué? Así que bueno, hay más premios secundarios y cosillas así, pero siendo sincero no puedo gastar en ello ya que ya cuento con esas cositas hermanos. Aunque la neta patineta, no gasten dinero en este evento bro, en lo personal no vale la pena. Además de que prácticamente, esta skin me costó 500 diamantes bro, cuando en una tienda misteriosa, las cosillas pueden bajar, me puede salir hasta en 150 diamantes este traje, así que en lo personal, repito, no recomiendo para nada gastar en este evento. Recuerden que por eso yo hago estos videos. Recuerden que esta es la razón por la cual hacemos estos videos, para ver qué les conviene o qué no, o si gustan gastar diamantes, adelante. De lo contrario, les repito, no conviene. Con esos 500 diamantes te armabas una PC gamer, no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Así que bueno, el traje no nos equipamos, para clasificatoria nos vamos y a estrenar la inversión nos jalamos. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y sí, escuchaste bien, no nos equipamos el traje, porque la partida que creí que había grabado no se grabó, bro, ni Pedro. Vamos a ver esta partidaza que sí grabé, obviamente, que me aventé que de igual forma está demasiado buena. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Por otra parte, caíamos en donde estaban las islitas de Bermuda, boludo. El Bermuda viejo, ya que nos tocó el Bermuda remasterizado gráficas de Dios Full HD 4K 1080p. Wow, 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 wow. Aunque vean que encontramos VCS, pero con veneno, papá. Ya saben que son las balas que provocan más sangrado, pero yo lo llamaré veneno. Y fin, así que así se llamará. VCS con veneno. No sé qué dijo, pero miente. A este crack le acomodamos unos buenos venenazos y él creyó que metiéndose a la casona la iba a armar. Pero a la neta patineta le demostramos que no todo es tan fácil, crack. Yo fui a una pedra con 30 pesos y me puse la pedra de mi vida. Todo es fácil, milaguapos. No le hagan caso a este pinche mongol. Ese verga es mi ídolo a la verga. Y a este camarada por las mismas, bro. Unos venenazos y a dormir, milaguapos. Acá venimos con todo para estrenar la Bermudina. Ya que sí, mucho nuevo mapa remasterizado y todo el pedo, pero esta es la primera partida que grabamos en este mapa o bueno, la que subimos al canal. Así que ojo que estamos estrenando esta zona. Deberías llamarte Bob Elegante. De otro lado venía yo de ruedora al escuchar que se estaban rifando una tanda de margaritas por acá atrás. Así que sacaremos nuestro modo carroñero. Y así fue como matamos a estos camaradas. Que por cierto, vean lo que intentó hacer este tipo. Yo creo que se equivocó de botón porque otra alternativa no encuentro, pero la neta patineta se remamó, bro. Yo creo que creía que no lo vería o no sé, pero seguro tenía sueño. Y pues hay que ser buena onda, por eso lo mandamos a mimir. ¡Qué agradable sujeto! Tip importantísimo. Ustedes que ven mis videos seguidos, ¿recuerdan cuando les decía que disparar cuando viene la zona encima es un completo albur? ¿Y tienes que estar 100% decidido para matar a tu enemigo? Vean que este camarada no pensó de la misma manera y pues prácticamente no la armó. Alan, ¿qué pendejada hiciste? Me disparó y él pensó que al venir yo con la zona encima pues me iba a abrir, iba a correr hacia otro lado, iba a correr como imbécil o miles de posibilidades. Pero en el pastel, no lo reventamos por andar de chiles verdes. Además de que no hagan eso milaguapos, si no se sienten seguros de matar a alguien, mejor váyanse y dejen todo atrás. ¿Para qué van a prender el boiler si no se van a meter a bañar? Ese crack se hubiera ido y créeme yo que ni cuenta me habría dado de que se fue, pero pues bueno, él lo decidió así. Pobre cosita fea. Así que bueno, la zona se cerraba y la parte final del video se acercaba. Pero ojo, que antes que nada pasemos a las estadísticas del día. En mi video anterior pedimos como meta 35 mil likes para más mila aventuras. Y ustedes me regalaron lo acordado. Mil gracias milaguapos. Por otra parte, mañana no sale nada nuevo en la agenda semanal. Ni el domingo, así que ya veremos pues qué retos o qué cosas nuevas podemos sacar, eh. Sábado y domingo sin ningún evento, sí que está raro, bro. ¿Y ahora qué? Pero ya veremos qué se me ocurre, así que la meta para este video será de 27 mil likes milaguapos. Así que recuerden, ustedes me regalan su poderoso mila like y yo me rifo el físico por ustedes. ¿Cómo de que no? Poesía milanesa. A este cabroncito cazando estaba, mientras que el nuevo bermuda sin pedos me modelaba. Facherito un hermoso baile nos regalaba, ya que molesto ya no estaba. Granadas este crack aventaba y qué chulada, bro. Pero neta que este güey sí se la mamaba. La zona cabezona venía bien arre, pero era cuestión de tiempo para que saliera este compadre. Su crustáceo cascarudo le rompimos y ahora a ganar esta partida venimos. A este güey tuve la oportunidad de reventar, pero moraleja, no dejes vivo a nadie en este juego porque lo puedes lamentar. Y pasemos al dicho del canal y nada puede malir sal. Nada puede malir sal. Así que bueno, la partida perdimos, el segundo lugar conseguimos y a este pinche rompeespaldas conocimos. Sin más muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver este video. Síganme en las redes sociales, los links estarán en la descripción. Comparte con más Milaguapo, sin más yo me despido. Yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Mañana no hay nada en la agenda semanal, cracks, pero ya veremos qué podemos sacar. Así que atentos, sé que se vienen muchas cosas nuevas. Mañana nos vemos, cracks. ¡Suscríbete!